Y preocupados se encuentran residentes en la comunidad de San Felipe de Villamella por los altos voltajes que vienen ocurriendo en los últimos días y los cuales ya se cobraron la vida de una niña de 12 años. Rosalía Díaz nos presenta esta trágica historia. La tristeza invade a la residencia de Ciara Paredes Turbí. Sus padres están destrozados. A la niña trataron de salvarle la vida, cuando al desconectar una extensión recibió una descarga eléctrica que apagó su sonrisa. Le perdimos a esa niña ahí, que es una cosa muy hermosa, bien estudiante. Todo el mundo la quería. Y esto ha sido algo muy grande. Yo quiero que se haga una investigación con ese transformador. Porque mira qué caso pasó ahora aquí. Estamos destruidos. El hecho ocurrió el pasado lunes, en la calle Las Auroras, en el sector San Felipe, Villamella. Donde sus comunitarios temen que vuelva a ocurrir una tragedia igual, debido a que algunos han sufrido descargas eléctricas. Necesitamos de urgencia, por favor, que nos vengan a ayudar. Porque en verdad, ayer sufrimos demasiado por la pérdida de esa niña. Y nosotros no queremos en esta comunidad que no se nos pierda más gente. Pues ellos dijeron que todo iba a quedar solucionado. Y esta mañana, la luz. Pero esta muchacha, la luz sigue igual. Y lamentablemente se ha venido aquí más de cinco o seis veces de arreglar esa luz. Y lamentablemente no se ha hecho nada. Será que van a esperar que esa luz cobre otra vida. A esta situación, se suman las precarias condiciones en el lugar, por la falta de servicios básicos, como es el asfaltado de las calles y la contaminación del lugar, atribuidos a una fábrica recicladora. Rosalía Díaz, CDN.